La palabra de Dios es viva y eficaz Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marco Gloria a ti Señor En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban Algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda? Mientras el novio está con ellos Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar Pero llegará el día en que el novio le será quitado Y entonces sí ayunarán Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo Porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la ruptura Nadie echa vino nuevo en odre viejo porque el vino rompe los sodres Se perdería el vino y se echarían a perder los sodres A vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos a San Antonio Abad Hombre que tiene un testimonio de vida de renuncia total a los bienes de la tierra Y de entrega absoluta del corazón a Cristo nuestro Señor Porque el que renuncia a todo por seguir al Señor Lo vive y lo tiene todo desde lo que es la realización del reino de Dios Y por eso la palabra de Dios es la que impulsa nuestro corazón Como nos dice justamente el antífono tomado de la carta a los hebreos A ir descubriendo esa intimidad nuestra Para que nuestro pensamiento e intenciones salgan afuera Y solo así es que entonces puede producirse ese camino de interiorización Y de progresiva pobreza De despojo de lo que puede ser un elemento inútil en nuestro caminar hacia Dios Uno dice bueno esta es la vida de los ermitaños, de los monjes, de los religiosos, las religiosas Que se entregan a eso Pues pero recordemos también que el ayuno corporal Sobre todo el cuaresmal Es para nosotros fundamental para comprender el significado No solo de la penitencia como tal de un sacrificio por Cristo Sino el compartir con el Señor esa intimidad No de la sequedad sino de la riqueza de la pobreza Porque realmente el elemento fundamental que a nosotros nos enriquece Es ayunar de los placeres del mundo Es ayunar de las cosas que no nos sirven para ir al cielo O también utilizar de forma equivocada el mal uso de la riqueza Que en vez de hacer de una forma generosa para el bien del prójimo Y no solo para uno mismo Y para honrar a Dios con el trabajo y con lo que uno tiene Y es se puede transformar en un obstáculo ¿Por qué? Porque quedamos apresados en lo que es el mundo Y el mundo tiene sus elementos atractivos y fundamentales Pero nosotros no podemos quedar atrapados en ello Y por eso el Salmo de hoy nos dice Quien me da gracia ese me honra Aprender a dar gracias al Señor por todo el bien que Él nos realiza En la medida que nosotros vamos dejando las cosas del mundo para entregarnos a Él Y al revés en la medida que nosotros nos vamos entregando a Él Vamos descubriendo lo que no nos hace falta Entonces el método es el discernimiento El método es ir descubriendo que la obediencia vale más que el sacrificio Así como nos dice la primera lectura tomada del primer libro de Samuel El Señor hoy entonces nos invita a vivir el verdadero sentido del ayuno El no estar con el esposo a la espera del esposo Mientras el esposo se nos ha quitado Pero está ahí adentro con nosotros, en nosotros y por nosotros Es el misterio de la realización plena del mundo de Dios en nuestra vida Y no de nuestra vida en el mundo del mundo Porque la vida del mundo nos puede estar distrayendo La vida terrenal es el paso necesario para alcanzar el cielo Y ese paso necesario tenemos que transformarlo en un camino cada vez más profundo Y para eso dejarlo todo por Cristo Hermano, en este tiempo de materialismo, de consumismo No nos dejemos engañar por las publicidades Y por tantas otras cosas que nos pueden confundir Amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos Y eso sea para nosotros el verdadero alimento Frente al verdadero ayuno que Cristo nos propone Amén